El Congreso tendrá que ponerle la lupa la próxima semana a la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral CNE, funcionarios que ya terminan su período a finales de este mes. Este será el otro proceso grande de elección que tendrán que afrontar los congresistas que se posesionaron el pasado 20 de julio. ¿Qué es el Congreso Nacional Electoral? El Congreso decidió que hará un estudio jurídico interno para determinar si el exrepresentante Heriberto Sanabria, que aspira a ocupar un puesto en el CNE, está o no impedido para asumir ese cargo. AdChoice Advertising in Read Invented by Titzel Senador Carlos Andrés Trujillo, encargado de hacer el proceso de revisión de las hojas de vida, dijo que, Quedaron seis candidatos para ser postulados al Consejo Nacional Electoral y estamos revisando el cumplimiento de las hojas de vida para avanzar al interior de la escogencia de quién será el postulado final. Afirmó además que, estamos revisando al detalle con el equipo jurídico y allí se definirá si Heriberto Sanabria tiene alguna inhabilidad para estar en este proceso, sin embargo el candidato Sanabria negó estar inhabilitado para llegar al Consejo Nacional Electoral. No estoy inhabilitado porque lo que dicen es con base en una disposición del Código Electoral de 1986 y eso fue relevado por la Constitución Política de 1991 así que no hay inhabilidad alguna. Es una norma inocua e inexistente, es una discusión sin razón de ser y no aplica para este caso. En casos pasados ex-congresistas han llegado al Consejo Nacional Electoral sin problema alguno, manifestó, La elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral deberá adelantarse en el Congreso en pleno antes de que finalice el mes de agosto. Fuente Sistema Integrado de Información Temas Consejo Nacional Electoral Heriberto Sanabria Partido Conservador